Paco Pica, el niño ajo. Paco Pica, el niño ajo, tenía cara de ajo, ojos de ajo, dientes de ajo y pelos de ajo. Nació en una huerta que hay a la vuelta del corral. Paco Pica, el niño ajo, fue a la escuela con trabajo. ¡Este niño huele a ajo! decían sus compañeros. No estaban bien educados, todos le daban de lado. Solo la niña Cebolla, con ojitos entornados, ya se sentaba a su lado. La maestra Cebolleta se da cuenta y les regaña muy lenta. Yo quiero aquí al niño sano, que quiera el niño negrito, que quiera el niño africano, que quiera el niño cojito, que quiera el niño gitano, que quiera el niñito indio y que quiera el niño ajo. Además de compañeros, aquí todos sois hermanos. La maestra Cebolleta era guay y muy poeta. La maestra Cebolla